¡Hola amigos! Bienvenidos. El día de hoy te enseñaré la correcta aplicación de Creator. Creator es nuestro sistema de gel escultural que se compone sobre tres colores. Creator White, Creator Clear y Creator Makeover. El día de hoy estaremos trabajando con Creator Makeover. Previamente ya habíamos preparado la uña natural, aplicado Evenifixion, base, curamos 30 segundos dentro de lámpara y colocamos nuestra forma para escultura. Y vamos a empezar a construir con nuestro Creator Makeover. Creator Makeover es un gel escultural de consistencia alta, el cual nos va a ayudar a construir a la perfección sin que haya derrames. Vamos a estar utilizando nuestro pincel Tetra y fíjense cómo estamos flotando el pincel sobre nuestro gel previamente aplicado. A esto le llamamos técnica de flotación. Terminamos de acomodar la primera carga y vamos a llevar dentro de lámpara durante 30 segundos. Es importante tener en cuenta los tiempos de curado de nuestros geles esculturales. Número dos, los geles no se deben de exponer a los rayos de la lámpara para que estos no se activen y no se sequen dentro del frasco. Terminamos de utilizar el gel, tapamos el frasco y comenzamos con el siguiente proceso. Vamos a continuar con la siguiente carga de gel. Tomamos la carga de gel, rompemos el hilo, descargamos primeramente y con movimientos circulares empezamos a llevar este gel lado a lado y lo unimos hacia la primera aplicación. Es importante no soltar el gel hasta que lo tengamos perfectamente acomodado y en el lugar correcto. Ahí está. Y ahora sí, vamos a precurar este gel. Es importante con estos sistemas de geles precuremos. ¿Qué quiere decir? Es exponer indirectamente el dedo de nuestra clienta a los rayos de nuestra lámpara. Ya que precuramos vamos ahora sí a curar 30 segundos. Creator Makeover el que estoy utilizando en esta ocasión se lo recomiendo bastante para cuando la uña tiene alguna imperfección es decir, se machucó la clienta o para tapar cualquier imperfección. También es importante decirlo y recalcarlo que con este tipo de geles y este sistema nosotros podemos hacer recubrimientos de la uña natural y así darle fortaleza a la misma. Por último realizaremos la última carga descargamos llevamos a toda esta zona de cutícula sin tocar la piel es importante y unimos con las demás aplicaciones y llevamos dentro de lámpara durante 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado en lámpara retiramos las manos de nuestra cliente limpiamos la capa de dispersión o ese residuo pegajoso con un anel mesh empapada de Sunny Clean para comenzar a limar. Cabe recalcar que en cada una de las cargas que demos con este sistema de geles Cultural Creator debe de ser importante el precurado o si no también podemos usar el botón de nuestra lámpara en modo gradual. Ya quitamos la capa de dispersión vamos a retirar la forma para escultura y vamos a comenzar a limar esta extensión con una lima 150-150 que este es el grano ideal para limar nuestro gel escultural vamos a empezar a dar forma y estructura a nuestra uña cuando comencemos a limar es importante tener en cuenta estos puntos número uno vamos a empezar por los laterales después la punta y después perfeccionamos toda la superficie cabe señalar y tener mucho mucho cuidado a la hora de estar sellando esta área para no molestar o cortar a nuestra clienta con nuestra lima hacerlo con mucha mucha atención ya que dimos forma y estructura a nuestra extensión con el lado de la esponja únicamente vamos a retirar los filos por la parte inferior de la extensión vamos a sacudir perfectamente y con un anel mesh empapada de sal y clean vamos a liberar la extensión de todo el polvo que generamos a la hora de limar para dar finalizado a esta extensión nos apoyaremos de glazing lo vamos a hacer desde área de cutícula hasta la punta cubriendo perfectamente los laterales sin tocar piel vamos a llevar dentro de lámpara 30 segundos y es así como queda terminada nuestra extensión con creator la CC por Antarctica Films Argentina